Para tus ojos verdes amor, de caña verde, para tu piel dorada mi ser, de espiga sembrada. Para tus ojos verdes amor, de caña verde, para tu piel dorada mi ser, de espiga sembrada. Para ti mi canción bajará la quebrada, ojalá llegue al río donde estás amada y te diga al oído que el cañal me ha soplado y que he quebrado mis versos de amor para decirte mía. A tajitos de caña llegaste a mi vida, A tajitos de miel endulzaste mi alma, Y a tajitos de amor te fui queriendo, Como la caña verde al sol y el pan a la esquina, Como la caña verde al sol y el pan a la esquina, A tajitos de caña llegaste a mi vida, A tajitos de miel endulzaste mi alma, Y a tajitos de amor te fui queriendo, Como la caña verde al sol y el pan a la esquina, Como la caña verde al sol y el pan a la esquina, Como la caña verde al sol y el pan a la esquina, Como la caña verde al sol y el pan a la esquina, Y al sol y el pan a la esquina de depresión, Gracias.